Las ocho mejores notas a lo largo de dos años en cada uno de los aparatos, cuerda, aro, mazas y cinta van a disputar esta final. Comienza la ucraniana Natalia Godunko. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Natalia Godunko, como siempre tan fenomenal una gimnasta que tira para adelante, sexta en el europeo, séptima en los Juegos Olímpicos y a continuación...